Cuando una persona siente la necesidad de aprender sobre el mundo del desarrollo de las páginas web, muchas veces lo hace desde la perspectiva de alguien que no quiere adentrarse en el mundo del código y por eso precisamente se encuentra cobijo dentro de herramientas un poco no-code, como por ejemplo WordPress, un sistema pensado para que lo instales en tu servidor y con unos pocos clics empieces a configurar cómo es tu página web, pudiendo llegar a hacer proyectos prácticamente de cualquier tipo, bien sea una academia online o una tienda, un e-commerce o simplemente una página con información corporativa. Todo esto está muy bien para esos primeros proyectos, incluso para un proyecto tuyo personal, pero a la hora de ser un profesional que vaya a realizar proyectos para clientes, clientes con multitud de necesidades distintas, es cuando empieza un poco el lío dentro de WordPress. Y es que todo esto, ya lo hemos comentado alguna vez, se plantea como una especie de puzzle donde tenemos un montón de piezas que son esos plugins que tenemos que ir probando, desechando, probando, desechando, hasta encontrar alguno que encaje con los requisitos que tenía el cliente inicialmente. Para el tema del diseño pasa parecido, en vez de los plugins tenemos los temas, y los temas pues tienen una serie de ajustes, de configuraciones que nos permiten personalizar un poquito las cosas, pero cuando empezamos a realizar proyectos para clientes, cada uno va a tener unas necesidades específicas muy distintas y esos ajustes que nos permiten personalizar la apariencia de nuestro tema se van a quedar muy cortos en muchas ocasiones. En este punto una persona tiene una pequeña encrucijada a la hora de seguir desarrollándose y seguir evolucionando su negocio, y es que vamos a tener que dar cabida a aquellos clientes que nosotros elijamos. No hay nada de malo en coger y decir, mira, pues yo sé hacer esto, sé hacer una tienda online con estas características, con este tipo de personalizaciones, y dedicarte a vender única y exclusivamente ese producto, ese y algún otro que tú sepas realizar. Puedes hacer marketing, publicidad y marca personal para que todo el mundo te perciba como un profesional realizando ese tipo de proyectos concreto, pero la realidad es que cuando estamos empezando, cuando estamos aprendiendo el desarrollo web, en este caso con WordPress, no vamos a tener esa capacidad de elección, que suele venir más tarde con el tiempo y con la experiencia. Cuando empezamos vamos a querer aceptar prácticamente cualquier tipo de proyecto, y ojo, no lo veo mal, porque cuando estamos empezando lo que yo siempre suelo recomendar es que probemos de todo, ya elegiremos después lo que queremos o lo que no queremos. Hasta que no hemos realizado alguna tienda online, alguna agencia de viajes, una inmobiliaria, un no sé qué, hasta que no hemos realizado muchos tipos de proyecto, no vamos a saber cuáles son aquellos que más nos interesan, porque seamos mejores haciéndolos, porque nos salgan más rentables, o porque simplemente nos parezca un proyecto más cómodo. Una vez que hayamos tocado muchos palos, pues ya podremos decidir a qué tipo de cliente podemos apuntar, y en cuál de las cosas nosotros nos vemos mejores, y en cuál queremos seguir evolucionando y aprendiendo. Pero lo que está claro es que al principio querremos decir que sí a cualquier tipo de proyecto. Y el problema viene cuando nos vamos a encontrar clientes que necesitan funciones específicas o diseño específico, y nosotros no tenemos las herramientas adecuadas en esas piezas que encontramos para el puzzle de WordPress, es decir, con los plugins y con los temas. Es aquí donde entran los conocimientos sobre el código, y para superar esta barrera que nos haga adentrarnos en el mundo del código, no veo mejor forma que entender los problemas que el código puede solucionarnos. Y quiero que entendáis también, por cierto, que hay varias formas a la hora de aprender código. Evidentemente una persona que esté abierta a este tipo de cosas, y que va a hacerlo de forma organizada, pues puede aprender lenguajes de programación de forma estructurada, pero si eres una persona como yo, que viene del mundo del diseño gráfico, que yo me acuerdo que las primeras páginas web, pues yo las diseñaba, por así decirlo, y la persona que programaba, en este caso, que era mi compañero Elías, pues transformaba todo eso en algo funcional. Yo miraba así por encima de mi pantalla, y veía ahí un montón de código, un montón de letras, y decía, ¡buah! Por saco, pasó totalmente de esta movida. Por eso digo que una forma, una alternativa, que es la que yo he seguido a la hora de aprender código, pues es no tener que enfrentarte a todo de repente, sino a pequeños problemas, ¿no? Así lo hacemos en la máquina de branding.com, nos enfrentamos a pequeños problemas, y poco a poco vamos aprendiendo cuestiones de código, que evidentemente viene muy bien también tener un curso, ¿no? Pues las cosas básicas, como HTML, CSS, como tenemos, pero muchas veces la mejor forma de aprender algo es con un ejemplo concreto, un pequeño ejercicio, y eso, realizar eso, hace que se te quede, que se te quede grabado para qué sirve algo, ¿no? Así que desde aquí, a todos aquellos que os dé puto asco el código, como me lo daba a mí, pues os mando un mensaje de, oye, pues tranquilidad, que no hace falta de repente ahora pasar de 0 a 100, y ponerte a estudiar libros y libros sobre lenguajes de programación. Solo tenéis que tener un poco de curiosidad, inquietud, y resolver pequeños problemas poco a poco para que vayáis entendiendo en qué va a solucionar esto de vuestras vidas, y sobre todo para que tengáis la necesidad de seguir aprendiendo, porque eso también es importante, ¿eh? Yo de primeras no tenía la necesidad, no entendía por qué era necesario utilizar código, y cuando ya fui solventando pequeños problemas con pequeños trozos de código, pues cada vez tenía más ganas de seguir aprendiendo. ¿Entendéis? Así pues, en este vídeo os voy a comentar cinco puntos clave de por qué es tan importante trabajar con un poquito de código en nuestros proyectos WordPress. Punto número uno, tener control sobre lo que has creado. Esto casi es una responsabilidad del desarrollador, y es que, lo queráis o no, las páginas web están hechas de código, y es lo que tú estás escupiendo, ¿vale? Al final, cuando tú publicas una página web, aunque hayas utilizado Webflow, por ejemplo, como en este caso, si tú inspeccionas lo que tiene dentro, pues eso es código, eso va conectado además a una base de datos, etcétera, etcétera. O sea, tú vas a escupir esto en Internet, pues casi yo veo como responsabilidad el conocer qué demonios es lo que hemos generado, ¿no? Qué cosas estamos colocando ahí en Internet, y además tener el control nos va a permitir también avanzar en procesos de optimización, de mejora o de modificación de lo que hayamos realizado. Esto es como la comida, ¿no? Pues tienes la típica comida rápida, pues que tienes aquí una hamburguesa, una serie de cosas, está rica, cumple su función de llenarte el estómago, pero luego realmente, ¿tú qué conoces sobre esa comida, no? No sabes qué efectos secundarios puede tener en tu vida a largo plazo, no conoces bien los ingredientes y en definitiva no sabes muy bien de qué está hecho. Como cocinero, si tuvieras que ser cocinero, haciendo un poco el simil con el desarrollador de webs para clientes, pues no sería muy lógico que te pusieras a revender las hamburguesas del McDonald's, ¿no? O sea, como mínimo tendrás que conocer qué cojones estás metiendo en tu producto, ¿vale? Para que cuando se lo coma la gente, si alguien un día se muere, pues por lo menos para saber qué cosa tienes que cambiar, ¿no? Pues esto es un poco parecido. Nuestras webs, hagamos como las hagamos, aunque utilicemos un builder de forma visual, me da igual cualquier herramienta, al final la realidad es que estás escupiendo código, ¿vale? Ya lo podéis ver fácilmente con el inspector, ahí tenéis el HTML y el CSS, por ejemplo, pero por supuesto, pues hay más código detrás. Así que este punto número uno para mí es muy importante. O sea, para hacerte tu proyecto, pues vale, haz lo que quieras, pero para trabajar con proyectos de clientes es tu responsabilidad saber qué mierda estás generando ahí en Internet, ¿vale? El segundo de los puntos interesantes que va a mejorar, pues, tus desarrollos es la capacidad de modificar estilos de otros, ¿no? Hablando ya de la apariencia, ¿no? Pues, por ejemplo, a la hora de trabajar con un tema en concreto o con un plugin, ¿no? Que hayas utilizado para tu página web, por ejemplo, pues, yo sé, uno de tienda online o lo que sea, pues igual te apetece cambiar algo para lo que el desarrollador, pues, no ha planeado, ¿no? Que haya un ajuste que tú puedas cambiar. Entonces, tú, gracias a tus conocimientos de código, pues, puedes detectar dónde está el punto dentro del código de otra persona, pues, puedes detectar cómo modificar eso. Por ejemplo, pues, a través de, imagínate, simplemente con CSS, pues, ya podrías, por ejemplo, si tuvieras conocimientos de CSS, pues, ya podrías inspeccionar el elemento que quieres cambiar, luego podrías añadir estilos o bien desde el propio panel de WordPress de apariencia personalizar o bien de la forma más correcta que sería teniendo un tema hijo, ¿no? Pero ya tendrías cierto control de la parte del estilo, aunque provenga todo de un tercero, ¿no? De un tema que te has comprado o de un plugin X, ya vas a poder modificar estilos de cosas. Y eso es un puntazo, porque a muchos clientes, al final, les encajas igual una función, un plugin que les va bien para el proyecto, pero por lo que sea, hay alguna cosa de la interfaz, del estilo, de lo que sea, que no les encaja y, joder, por eso vas a tener que cambiar de plugin, no sé qué, andar buscando otro. No, joder, pues, le cambias el estilo, ¿no? Que simplemente es un problema de apariencia. Así que esto, bueno, te va a beneficiar un montón para poder continuar realizando proyectos a muchos más tipos de clientes, ¿vale? Así que esto, súper importante. Y, bueno, el punto 3 es lo mismo, pero ya no solo con el estilo, sino con las funciones, ¿no? O sea, a la hora de modificar ciertas cosas. Ya sabéis que muchas veces instalamos un plugin para realizar un proyecto de una página web y, joder, no encaja del todo con lo que quiere el cliente. Encaja casi, pero le falta alguna cosilla y tal. Bueno, pues, sabiendo un poquito de código, podemos aprovecharnos de lo que ya está escrito, ¿vale? Para hacer pequeñas modificaciones. Pues, por ejemplo, una tienda online. Yo no me voy a poner a programar desde cero WooCommerce, que ya funciona muy bien. Es un sistema que nos permite tener una tienda online que sí con stock, con productos, no sé qué. Bueno, eso ya está hecho. Pero si por lo que sea el cliente, pues necesita un pequeño apaño, una pequeña cosita que queremos cambiar, pues, gracias a saber un poquito de código, vamos a poder modificar ciertas funciones para no tener que hacer un desarrollo de código entero. Simplemente la modificación de funciones. En WordPress, además, ya sabéis que tenemos cosas como, por ejemplo, los filtros, ¿vale? Dentro del código de WordPress tenemos cosas como los filtros que os permiten modificar, ¿no? Pues, el valor que se devuelve en cierta función, etcétera, ¿no? Pues, modificar un poquito el comportamiento sin tener que crear algo desde cero. Así que, también, por supuesto, modificar funciones de otras personas, de otros plugins, pues, es una cosa importantísima. Todo esto, hasta aquí, pues, tampoco necesitas unos conocimientos de la hostia. Simplemente, pues, ya os digo, con pequeños avances, pequeños tutoriales, un poquito de curiosidad también. Luego voy a hablar un poquito al final de este vídeo acerca de cómo aprender, ¿no? Pero tampoco necesitas unos super mega conocimientos, ¿vale? Para hacer uso de, la mayoría de veces, funciones que ya están hechas dentro de WordPress y simplemente queremos modificar algo, ¿no? Pero a partir de ahora, también, va a ser un punto importante para nosotros, nos metemos en el mundillo del código, la posibilidad de crear cosas, ¿vale? Esa sería la cuarta de las ventajas, crear funciones a medida, desde cero. Directamente, algo que no existe, pues, porque el cliente, imagínate, pues, tiene la necesidad de hacer, pues, yo qué sé, pues, un panel para, yo qué sé, el seguimiento de entradas y salidas de los empleados en la empresa, no sé qué. O sea, algo que no existe. Que puedes encontrar igual a un plugin parecido, pero no es exactamente igual y al final vas a necesitar realizar funciones a medida. Todo esto lo vamos a poder crear, pues, directamente o en Code Snippets o que le eches nuestro propio plugin, ¿no? Incluso hacer uso de esos hooks dentro de WordPress para engancharlos a un punto de la carga y, ¡pah!, cascar ahí nuestra pequeña función, ¿no? Esta semana, por ejemplo, he publicado este vídeo de Harry Goddard, que, bueno, me estoy pasando el juego de Hogwarts y yo creo que me ha venido ahí. Y aparte también, pues, para que os llame un poco la atención y tengáis más ganas de hacer esos tutelares de código. Pero, bueno, el caso es que con unas pocas líneas de código y, evidentemente, bueno, pues, en el vídeo lo explico en detalle y tal, pero podemos hacer cosas como esta, ¿no? Que es que cuando pases por encima el ratón, encima de la imagen destacada de un producto, esta se cambie, por ejemplo, por la primera de las imágenes de la galería del producto, ¿vale? Es una cosa así como muy concreta o imagínate que en vez de ser la primera, pues, quieres que sea la tercera. O sea, es una cosa como muy concreta que muchas veces, pues, en vez de tener que buscar plugins, no sé qué, con cuatro líneas de mierda y teniendo unos conceptos básicos claros, pues, puedes realizar esta función, ¿no? Y va a estar totalmente ya no solo optimizada, sino controlada por ti. Si le quiero meter una clase, le meto una clase. Que no quiero que sea la primera, sino la cuarta, pues la cuarta. O sea, todo es totalmente hecho por ti, es controlado por ti y no te hace falta unos conocimientos de la hostia ni haberte leído 25.000 libros para poder hacer funciones de este tipo, ¿de acuerdo? Como os digo, poco a poco se puede ir aprendiendo pequeñas cosas que además luego puedes ir extrapolando a otros proyectos, ¿vale? O sea, tú aquí aprendes el concepto, evidentemente, al hacer el tutorial aprendes a hacer esto concreto, pero tú, bueno, por lo menos en mis explicaciones en los vídeos intento que se entienda el concepto, de manera que tú si más tarde tienes que leer no el campo de la galería, sino un campo totalmente distinto o que tiene diferentes valores, pues tú sepas utilizar esas mismas funciones para lo mismo, ¿vale? Así que te tienes que ir quedando con los conceptos. Pero bueno, es un ejemplo más, ¿no? De cómo podemos tener más recursos a la hora de crear nuestras propias funciones a medida. Por último, el punto 5, es importante, es un poco más filosófico y conceptual, pero es liberarse de ataduras y dependencias. Y esto es una cosa que se agradece sobre todo con la experiencia cuando vais metiéndole ya años a vuestros proyectos web y tal. os va a gustar la sensación de tener no solo el control sino el no depender de muchas cosas alrededor para que no se caiga el castillo de naipes, ¿no? Porque ya sabéis cómo van las cosas. De repente hay una cosa que se rompe pero como este plugin funciona solo para Elementor pero Elementor utiliza una función de no sé qué y ahora ya no funciona porque ha actualizado otro plugin, al final está todo como muy interconectado y una cosa casca o lo que sea o falla y tal y se va todo a todo por culo, ¿no? Entonces saber un poquito o sea, hacer cosas con código es como que siempre van a funcionar, ¿no? O sea, lo has hecho tú y si algo no funciona pues es porque tú has hecho algo malo o le falta algo pero no tienes esa sensación de ostras, algo se ha roto, ¿no? Vale, vamos a desactivar todos los plugins a ver cuándo vuelve a funcionar no sé qué, tal, porque claro, tenemos tantas piezas del puzzle muchas veces interconectadas que no sabemos dónde está el fallo, ¿no? Y de hecho cuando poco a poco vas aprendiendo a usar código dejas de preguntarte a ver si se puede hacer no sé qué cosa para empezar a preguntarte a ver cómo se hace porque ya das por hecho que se puede hacer. O sea, cualquier cosa que... O sea, cuando manejas un poco esto cualquier pregunta, cualquier duda, por ejemplo, que me lanzáis en discos muchas veces y tal con mi chip de Harry Coder, yo ya no me pregunto a ver, ¿se podrá hacer con este plugin? Claro, si me decís eso, sí, si me decís, oye, estoy utilizando este plugin, estoy utilizando elementos, no sé qué, y quiero hacerlo sin código, tal, ahí sí, yo ahí tengo que preguntarme, ¿se podrá hacer? ¿Con qué plugin se podrá hacer? Pero si nos libramos de esas ataduras, no digo que no utilicemos builders, yo utilizo builders todo el rato, pero si tenemos la capacidad de utilizar builders más meter nuestro código cuando necesitemos, a mí ya me da igual, porque siempre tengo un plan B, sé que se va a poder hacer, ¿vale? Solo tengo que averiguar cómo, y eso, hostias, te libera un poco, ¿no? De ese peso de decir, a ver cómo voy a hacer esto, joder, mismamente cuando te venga un cliente, te pide muchas cosas raras y cuando no sabes, dices, wow, tengo que aquí buscar plugins que sean compatibles entre sí, wow, qué liada, pero cuando tienes ya un poquito de control del código, dices, bueno, voy a intentar buscar algún plugin que le encaje, pero en el caso de que no, ya lo cambiaré, ya le haré una pequeña función, te sientes como con más confianza, ¿no? Más, con más autoridad y más fuerte, ¿no? A la hora de aceptar muchos proyectos y de hecho, muchas veces no hay una única respuesta, hay muchos tutoriales que hago, mismamente que os he enseñado antes un poco así del hover, eso se puede hacer de mil formas, pero bueno, vas a tener tantos recursos para hacerlo que al final, pues bueno, lo vas a sacar de una u otra manera, ¿no? Así que bueno, después de estos cinco puntos donde mi intención es, pues bueno, que le veáis un poquito a las ventajas, a saber algo de código, ¿cómo empezamos? ¿no? ¿Cómo nos ponemos desde cero? ¿Cómo pasamos a que no nos dé, pues eso, toda la pereza del mundo, como lo que os decía antes, de que yo miraba así por encima a la pantalla de Elías y decía, uff, qué pereza pasó, voy a seguir aquí en mi Illustrator. ¿Cómo pasamos a ese punto? Bueno, a ver, si tienes una mentalidad ya de programación y tal, no creo que estés viendo este vídeo porque entonces no tendrás ningún problema, pero bueno, si tienes esa mentalidad, pues hombre, sí, te conviene estudiar HTML, CSS, JavaScript y PHP, ¿no? Al menos eso es en cuanto a WordPress, ¿no? Pero si no, que es precisamente a la gente que mayormente le estoy hablando en este vídeo, si tienes esa barrera mental, yo lo que te animo a hacer es pequeños tutoriales, pequeños ejercicios que resuelvan problemas. No te hagas ahí un curso de PHP. Venga, hala, el siguiente año entero te pones a estudiar el curso de PHP. O sea, a ver, lo puedes hacer, ¿no? Y está bien que lo hagas, pero quizá más tarde, de momento, hazte pequeños tutoriales. ¿Cómo hago para sacar el título de un post? Aquí y tal. Y te vas haciendo pequeñas. Y una vez que ya tu cerebro empieza a como hablar el mismo lenguaje que la web, porque todo esto se basa en eso, ¿no? Es como lenguaje, comunicación, es como cuando las letras estas de la película de Matrix, que la peña que ya estaba metida en el tema, decía, ¿no? Yo aquí ya no veo código, yo aquí veo una chica con una falda roja o no sé qué, o sea, veía ya las cosas, ¿no? Pues esto es un poco parecido. Según vayas haciendo pequeños tutoriales, habrá cosas que ya directamente ya no las piensas, ya entiendes directamente, ya es como leer un libro, ¿vale? Pero claro, después de haberte hecho pues algunos ejercicios, ¿no? No de intentar enfrentarte a todo de repente, ¿no? Porque cambiar esa mentalidad de alguien que viene, pues eso, del mundo del diseño y que le da un poco de pereza a todo el tema del código, pues es complicado. Así que mi consejo es pequeños ejercicios, pequeños retos que sean útiles para vuestros proyectos, por supuesto, ¿vale? Bueno, es lo que intento yo hacer siempre, ¿no? Pues cosas que realmente sean útiles y que no sean muy abstractas. No hagáis tutoriales de esos de no sé qué función de PHP y te explica con un ejemplo así como abstracto de lo que hace, ¿no? Y un array y tal, y qué es un array, y una matriz, no sé, no. O sea, con ejemplos que se vea bien lo que haces, ¿no? Por ejemplo, para aprender el tema de los arrays y tal, pues está genial pues utilizar unos campos personalizados que guardan información en un array y luego aprender pues cómo se saca cada uno y vas viendo pues cómo funciona la cosa, ¿no? Porque si lo aprendes de manera así un poco como teórica, en plan rollo libro, pues es un coñazo. Yo no os lo recomiendo, ¿vale? Yo así no aprendería nunca nada. Y por último también, bueno, muy importante, ¿no? Irás teniendo poco a poco confianza, pero tener a mano pues la documentación, ¿no? Yo la uso en mogollón de vídeos. Vamos, o sea, a ver, yo hay muchas funciones que ya me las conozco, pero aún así, pues siempre tengo la documentación a mano. Quiero sacar una información de un campo personalizado, tal, bueno, pues aquí tenemos GetPostMeta, vale, pues eso igual tienes que saber, ¿no? Que existe esa función, pero el cómo se usa y tal, yo ya sé cómo se usa, pero imagínate que no me acuerdo, bueno, pues voy a la documentación, a ver, ¿qué me pide GetPostMeta? Ah, vale, el primero de los parámetros me pide el ID del post del que quiero sacar un campo personalizado, claro, como si no voy a sacarlo, ¿no? Si no sabes el que post es. Vale, entonces aquí tengo que poner el ID del post, vale, luego que me pide, ah, el nombre del campo personalizado, tal, o sea, y ya está, lo vas viendo, lo vas haciendo, pero como siempre, pues con pequeños retos, ¿vale? Porque si no, enfrentarte a todo, pues es un poco locura. Así que nada más, os dejo aquí este vídeo, pues es un poco intentando animar a la gente, porque yo he pasado por ello, o sea, lo digo por experiencia, y de hecho, a día de hoy, a mí me da bastante asquete todo el mundo del código, ese tipo de cosas, pero como os he dicho en los cinco puntos estos de antes, pues es que se hace indispensable a la hora de querer captar más clientes, y bueno, a día de hoy, que yo me dedico más al tema de formación, pues evidentemente se me hace súper importante, pues a la hora de poder dar solución para vosotros, para que vosotros podáis aplicar ciertas cosas a los proyectos de vuestros clientes, ¿no? Tenemos en la web la serie esta de código WP, que está bastante guay, yo creo que ahí vamos viendo cositas poco a poco, y luego aparte, bueno, pues cualquier tutorial, que no hace falta que sea mío, que encontréis por ahí y tal, pues de cómo hacer algo con código, pues está bien, que os pongáis esos pequeños retos, y no quedaros en esa zona de confort, limitándonos a las herramientas que nos vienen dadas, porque el día que esa herramienta pues le falte algo, pues la has cagado, y de repente que vas a decirle al cliente que no, muchas veces por una chorrada, imagínate, ¿no? No, este proyecto ya no lo hago pues porque casualidad, yo que sé, este plugin pues no muestra la fecha en formato de calendario, imagínate, ¿no? Pues coño, pues que no sea por esa tontería que tengas que rechazar a un cliente, tío. Así que nada más, me callo ya, espero haberos animado un poquito a todos aquellos que odiáis el código, a intentar avanzar en este camino, y ya os digo que luego la recompensa va a ser, de verdad, vas a sentir la auténtica libertad, se parece como, yo que vengo del diseño, como cuando empezamos con un lienzo en blanco que dices, joder, qué a gusto estoy que puedo aquí empezar a pintar cosas, ¿no? Y no tengo que estar pensando en restricciones, ¿no? Vamos a pintar, vamos a llenar este lienzo en blanco, pues se parece un poco a eso, ¿no? Tener controlado el código dices, mira, es como puedo apoyarme en cosas que están hechas, pero tengo una especie de lienzo en blanco donde puedo crear cosas y puedo controlarlas, y si por lo que sea algo falla, pues ya aprenderé cómo arreglarlo, porque es responsabilidad mía, no voy a tener que andar buscando a ver cuál de los 20 piezas del puzzle es la que está fastidiando una con otra, eso os va a dar mucha tranquilidad y mucha seguridad en vosotros mismos. Muchísimas gracias, como siempre, un saludito, ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!